Hola chicos, soy Ima, os doy la bienvenida a mi canal de deportes Imen Ramón. Hoy vamos a trabajar con pesas. Vamos a hacer una rutina muy sencilla y fácil que podemos hacer las chicas embarazadas. Ya que en algunos comentarios me habéis dicho que sería interesante, pues he preparado hoy un vídeo para vosotros. Lo primero que debéis hacer es consultarle a vuestro doctor si podemos realizar deporte en nuestro embarazo. Si va todo bien, si está todo correcto y si él os da el visto bueno, pues entonces vamos a hacer la rutina que es bastante simple y no requiere mucho esfuerzo. Bueno, comenzamos cogiendo las pesas, nos ponemos boca arriba, las piernas flexionadas y vamos a empezar a elevar los brazos arriba y abajo. Fijaos que flexionamos los brazos, los codos y haciendo aperturas ahí trabajamos un poquito brazos y el pectoral. Te viene muy bien fortalecer un poco también el suelo pélvico. Entonces en esta posición que es estática, tú aprieta un poquito el suelo pélvico, apretar como si aguantas en la orina y así lo estás fortaleciendo durante todo el ejercicio y toda la sesión. Cambiamos de ejercicio para brazos y podemos coger una pesa de un kilo o las dos las unimos, según el peso que queramos. Y vamos a movilizar como si llevasen la pesa hacia el pelo y hacia arriba. Fíjate que el brazo está un pelín inclinado y los codos apuntan hacia arriba, hacia el techo. Ahí trabajamos la parte posterior del brazo, tríceps. Se puede hacer todos estos ejercicios, los podemos hacer sin pesas porque también moviliza y está bastante bien para no quedarnos ahí, que no se nos queden los músculos flojos y engarrotados. De cada ejercicio del anterior hacemos unas 16 repeticiones y de este también vamos a hacer 16 repeticiones. Bueno, vamos ya a dejar las pesas, vamos a movilizar un poco las piernas. Bueno, vamos a elevar la pierna y con la pierna recta desde abajo hasta arriba moviliza el pie cuando llegas arriba. Inhala y exhala cuando llegas arriba. Respirando para bajar, exhalando para subir. Ahí conseguimos movilizar un poco las piernas, estirar la parte posterior, que nos va muy bien porque la circulación se nos satura un poco con el embarazo. Y así movilizamos, fortalecemos un pelín el cuádricep y nos va muy bien para la circulación, para descargar un poco las piernas. Este ejercicio hazlo con una ligera contracción del abdomen y el suelo pélvico fuerte. Las manos a los lados para dar estabilidad y sin prisa, lo hacemos tranquilamente, no hay prisa. Volvemos a hacer más ejercicios de piernas y hacemos círculos a un lado y círculos al otro lado. En el círculo, la respiración la haces inhalando en la mitad del círculo y la otra mitad exhalo. Cuatro a cada lado y cambiamos. Recuerda tu suelo pélvico fuerte. Bueno, seguimos ahora trabajando un poquitín glúteos. Vamos a elevar la cadera del suelo, pero la elevamos un poquitín solo. Lo que sí hacemos es contraer los glúteos para fortalecerlos. No elevamos demasiado porque como tenemos nuestra tripilla, nuestro bebé en nuestra barriguita, pues no queremos hacer una elevación fuerte. Con elevar un poquito, sobre todo contraer glúteos y la parte posterior de piernas, está bastante bien. Son ejercicios suaves. Vamos a cambiar ahora de ejercicio. Ahora movilizamos un poco nuestras caderas. Bueno, este ejercicio va muy bien para estirar un poco la zona lumbar, que se nos suele sobrecargar. La zona de glúteos también se nos sobrecarga un poco. Va muy bien. Pero el movimiento, claro, mientras más barriga tenemos, más complicado nos resulta movernos. Entonces, la movilidad la haces según tú puedas. Lo puedes, si tenemos menos tripas, podemos movernos un poquito más a los lados, que tú estés cómoda. Es movilizar un poquito las caderas. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de estiramiento de la zona escapular. El cuerpo está pegado en el suelo y lo que hacemos es una antepulsión de hombros. Las manos se miran, inhalo y cuando subo los brazos, exhalo. Y tengo que sentir como las escápulas se separan para estirar esa zona. Es un ejercicio para estirar y relajar la espalda. Bueno, lo cambiamos de posición y trabajamos un poquitín la espalda. Este ejercicio, hacemos una línea recta con la pierna y el brazo y la espalda recta. Ahí fortalecemos la columna. Lo que tenemos que hacer es alargar brazo y pierna como si quisieras llegar muy lejos con el pie y con la mano. No intentamos elevar hacia el techo, solamente alinear una línea recta brazo y pierna. Y alargo, exhalo. Inhalo cuando recojo, exhalo cuando alargo. Y vamos a hacer ocho con cada lado. Tengo que intentar que mi zona lumbar no se me hunda. Va muy bien, este ejercicio es buenísimo para la espalda. Trabajamos un poquito glúteos, haciendo círculos, la pierna estirada. No hace falta que sean demasiado grandes. Apretamos el glúteo mientras lo trabajamos, mientras hacemos el movimiento. Lo hacemos con la otra pierna. Contrae fuerte tu pierna y movilizas a un lado y al otro. Cuatro círculos en cada sentido. Seguimos trabajando glúteos, elevando hacia arriba, la pierna flexionada en ángulo recto. Y elevamos la pierna arriba, notando cómo trabaja nuestro glúteo. Y también isquiotibial, que es la parte posterior de nuestra pierna. Cambiamos, sin prisa. Muy bien, ocho con cada pierna. Volvemos a trabajar glúteos. La parte de glúteo mediano y pequeño, que son los que están así en la zona lateral. En el caso de que tengas molestias en el ciático, porque muchas embarazadas, esa zona se nos suele dar problemas. Entonces, el trabajo de glúteos, mejor que no lo hagas. Porque, como estás trabajando esa zona, puede ser que se te cargue un poco más y se te irrite más el ciático. Así es que, si notas un poco de molestias en esa zona, mejor que no lo hagas. Bueno, ahora en esa posición estática, aunque parezca que no estoy haciendo nada, lo que vamos a hacer es contracción del suelo pélvico. Lo contraes, como si aguantas en la orina, lo aprietas como hacia arriba la musculatura y lo suelto. Lo aprieto, cuento como uno, dos, tres, cuatro, cinco y suelto varias veces. Seguido vamos con estiramiento de espalda. Inhalas cuando baja la espalda. Exhalas cuando subes. Inhala y exhala. Ahí, sin prisa, suave y buscando el estiramiento de toda la columna. Arriba, sobre todo la zona dorsal. Vamos ahora a la posición del orador. Aquí os aconsejo separar un poquito las piernas. Que es que con la tripa os va a dar un poco las piernas y vais a estar un poco incómodas. Separamos las piernas para estar cómodas. El cuerpo lo empujamos entre los brazos hacia el suelo para estirar espalda, hombro y brazo. Si en esa posición te sintieras un poco incómoda o a disgusto, lo dejamos, no importa. Hacemos unos estiramientos de la pierna. Y como tenemos un poquito de tripa nos va a molestar, entonces la espalda recta y vas hacia adelante hasta donde tú puedas. Con la otra pierna igual. Voy inhalando y exhalando. Cada vez que salo intento llegar un poquito más lejos. Vamos a estirar la zona de glúteo y ciático. Fíjate en la pierna. El pie está justo delante de ti. La pierna flexionada. Y ahora vamos hacia adelante, donde llegues. Cambiamos. Este estiramiento es muy bueno para la zona del ciático y glúteos. Que se suele sobrecargarlo. Mantenemos unos segundos, unos 30 segundos, 20. Haciendo inhalaciones y exhalaciones. Y bueno, y por hoy es nuestro ejercicio de hoy suave. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva de ayuda estos ejercicios para seguir en forma. Para movilizar, estirar y sentirnos fuertes y bien. Si te gustó, que yo creo que sí. Dale a me gusta, que es muy importante. Los me gustas para mi canal. Comparte, suscríbete. Y nos vemos las semanas que viene con más deporte. Nos vemos.